Hola queridos seguidores. No olviden suscribirse a mi canal y abrir sus notificaciones antes de ir a nuestras noticias. Nuestras noticias ahora. Bomba de amor de Ander Sel. Visto con Kahn Hildrm. El amor de Ander Sel y Kerem Bursin, quienes compartieron los papeles principales en la serie de televisión Sensal Kavmi cuyo amor por la serie de televisión era real, terminó en una separación sorprendente. Ander Sel zarpó hacia un nuevo amor. La actriz Kahn, quien dejó a la bella actriz Adise, fue fotografiada con un rayo punto después de dejar Kerem Bursin. Ander Sel, quien fue mencionado con el dueño de la marca de joyería Atasa y Kamer, negó las acusaciones. La bella actriz se enamoró de Kahn Hildrm, quien rompió con Adise el verano pasado. El dúo se divirtió hasta las primeras luces de la mañana en un local de Emirgan. Luego, Er Sel y Hildrm, que aparecían en el mismo auto, quedaron atrapados en la entrada del puente. Jóvenes amantes respondiendo preguntas Kahn Hildrm y Ander Sel habían aparecido previamente frente a la cámara en la serie de televisión Alka. Coincidencia interesante. Por otro lado, surgió otro detalle bombazo sobre esta cercanía. Adise, la ex novia de Kahn Hildrm, actualmente se está preparando para casarse con Mehmet Dinserler. En el pasado, Ander Sel tuvo una relación amorosa con Mehmet Dinserler. Esta conexión trajo consigo una coincidencia interesante. ¿Quién es el nuevo amante de Ander Sel, Kahn Hildrm? Signo de interrogación signo de interrogación abierta ¿Quién es Kahn Yildirim? Kahn Hildrm nació en Estambul el 24 de diciembre de 1986. Después de graduarse de la Universidad Brunel de Londres en Inglaterra, estudió actuación en la Academia de Ciencias de la Comunicación Baskent. Comenzó su carrera como actor con la serie de televisión Lost. Interpretó el personaje de Kadir en esta serie. Sin embargo, Hildrm hizo su verdadero debut con la serie de televisión Ulan Istanbul, protagonizada por Ugur Polat, Sevda Pozaltun, Erkan Kolsak Kostendil y Sevnem Bozoglu. En 2015, interpretó el personaje de Batu de Girmensi en la serie Ada Pines, una serie de verano en la que interpretó los papeles principales junto a Ezgi Ayuboglu. Interpretó al personaje que lleva su nombre en la serie El Ka, que se transmitía en las pantallas de TRT. Finalmente, toma un papel en la serie de televisión Ekimoglu. Se casó con Ezgi Ayuboglu el 14 de mayo de 2016 en Esma Sultan Mansion. La pareja se divorció el 26 de junio de 2019 con una decisión sorpresiva. Kahn Hildrm estuvo enamorado de Adise hace un tiempo. Kahn Hildrm, cuyas relaciones con Adise terminaron en decepción por segunda vez, anunció la separación con las siguientes palabras. Teníamos una buena relación con Adise, pero en el punto al que llegamos, nos separamos amigablemente en el marco del amor y respeto mutuo, con la decisión que tomamos en conjunto. La joven actriz comenzó una nueva relación amorosa con Sadlashkel. Y ahora, como mencionamos, está teniendo una relación amorosa con Ander Sel. Así que conozcamos a Mehmet Dinserler, la prometida del evento del cantante, Mehmet Dinserler, quien nació el 23 de agosto de 1988, es originario de Gaziantep. Mehmet Dinserler es el CEO de Turquía de la famosa marca de café. Mehmet Dinserler, quien es el nombre de segunda generación de Aksayit en Turquía, es hijo del presidente de la junta de Aksayit, Burhan Dinserler. Compró los derechos de denominación de cofés en 2012 y entregó la marca a su hijo Mehmet Dinserler. Mehmet Dinserler, quien tomó y revivió la cadena del café que estaba al borde de la extinción hace años en Turquía, mantuvo la marca nuevamente en el mercado con 65 sucursales en poco tiempo. Y tenemos Ben al final de nuestras noticias. Síguenos.teamo.